Ya para finalizar, Pedro, les comento que va a retomar con Camín probablemente estos reportes que ha estado realizando durante el año pasado para mostrar la huella que ha tenido la crisis en los distintos rubros que conforman el sector secundario, el sector industrial. Se llaman reportes COVID industrial y bueno, según esto, bueno, van a ser más espaciados. Se está trabajando en ello en la confederación que preside Francisco Cervantes y bueno, me parece que estos reportes van a ser muy interesantes porque también esta semana se va a conocer el dato de la producción industrial, una caída inédita del 10.7 por ciento de enero a noviembre, que no creo que cambie mucho en lo que será el año. Y bueno, simplemente el rubro de la construcción, una caída del 11.7 por ciento, las manufacturas 4 por ciento, pero les decía de la industria del calzado, del vestido, la industria del vestido por los suelos trae una caída en su producción del 29 por ciento. Y lo peor de todo, Pedro, amigos, es que el horizonte no se visualiza que mejore en el corto plazo. Pues este es el comentario, Pedro, como siempre un verdadero placer y pues los saludo desde la capital de Baratónica. Gracias, mi querido Alberto. Como siempre, es un placer escucharte. Las noticias obviamente pues son como son y esperamos que haya para todos una recuperación y mucho trabajo. Hay que echarle ganas, ya ni modo, hay que echarle ganas. Así está la cosa, ni modo, pues hay que trabajar y echarle ganas. Adelante, ya hemos salido de otras, no tan difíciles, pero ya hemos salido de otras, Pedro. Sí, por supuesto que sí. Hay que templar esa espada. Gracias, querido Alberto. Entonces...